Soy idiota, siento pena por un chulo de mierda. Pena. No un mes. ¿Por qué no quieres decir que estás enamorado? I can dance and play the part, if that's what you ask. Give you all I am. Em sembla... Bueno, és que no és com em sembla. M'agrada el gust. I can do it. But I'm only human. And I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. I'm only human. And I can turn on. I can turn on. No creo que es tan tarde en Esquedi, ¿no? ¿Qué dices tú? No necesito que me defenses, ¿eh, capullo? Pobre, ¿sabes qué? A mí no me molan las tías. ¿No? ¿Y aleshores para qué te pones palote? ¿Y tú? Estás enamorado. No cal que em diguis d'aquí, però estàs enamorat. Sí o no? No va significar res per tu, dons permisi. Sí, lo sabes perfectamente y a sobre me demandas que faci como si no hagués pasado res. ¿No? ¿No? ¿Por qué te pones palote? ¿Por qué te pones palote? I'm only human. Todo me has dicho. Potser te enamorarás de alguien y no serás correspost. Si el amor no correspost es una putada, sí. ¿Qué pasa a mí?